Además de ello, se necesita más maquinaria porque hay quebradas que están también para hacer refuerzo, hacer reparos y acelerar todo este tema de la rehabilitación de los canales. Se necesitan tuberías de polietileno también para rehabilitar provisionalmente el agua. Posteriormente, esperamos que tanto INDES y el proyecto subsectorial de irrigación puedan apoyarnos técnicamente y también para hacer la rehabilitación o la reconstrucción definitiva de estos canales. ¿Qué pedido le haría a la autoridad regional y qué pedido le haría a la autoridad nacional para que, por supuesto, sumen esfuerzos y resuelvan los problemas de Huancano? En la medida de lo posible, porque seguramente va a haber cosas que ya no se van a poder resolver. Si el desborde, si el huaico ha llevado... Dígame. Nos hemos reunido con nuestro gobernador regional, precisamente le hemos solicitado maquinarias, reservorios de agua, tanques de agua para reservorios. Asimismo, módulos de vivienda. Hay personas que han quedado sin vivienda. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a Exitosa. Buenos días, señor Rosa. Gracias por respondernos. ¿Cuál es la situación de su distrito? ¿Qué es lo que ha ido pasando en estas últimas horas? ¿Ya recibieron ayuda? ¿Está mejorando la situación? Cuéntenos, por favor. Sí, precisamente el día martes, 14 de febrero, hemos tenido torrenciales, lluvias y huaicos. Se han activado casi todas las quebradas del distrito de Huancano. Y eso ha generado daños tanto a las viviendas, donde tenemos damnificados y afectados. Así mismo, todos los canales de riego, porque el distrito es un 95% agrícola, ha sido colapsado. Y por otro lado, también los caminos vecinales, las carreteras viales libertadores, se han generado daños, que ahora mismo estamos trabajando desde el gobierno local en la rehabilitación. ¿Les va a alcanzar sus recursos, su logística? ¿Les va a alcanzar? ¿Van a tener ustedes suficiente, teniendo en cuenta que son un distrito pequeño, huancano, para resolver este problema? ¿Necesitan ayuda de la provincia, de la región y del gobierno central, señor alcalde? Es insuficiente. Nosotros estamos en este momento trabajando, hemos contratado maquinaria, tenemos también una maquinaria chica y estamos trabajando arduamente en la rehabilitación de los canales de riego, porque se están afectando los cultivos de palta jaz de la exportación, aproximadamente 800 hectáreas, y ya esto ha generado un daño a los agricultores. Los pequeños agricultores que tienen entre 1 y 4 hectáreas, hay cultivos de palta que han sido, en algunos sectores, arrasados totalmente, palta en producción. Esa es una pérdida total, porque además justo estamos en producción de palta, justo estamos en época en la que estamos mejorando el asunto de cosecha de venta y de exportación de palta, eso es pérdida. ¿Qué trabajos hay que hacer? ¿Qué es lo que está usted haciendo ahora? ¿Y qué más hay que hacer para ayudar a los afectados? Nosotros lo que estamos haciendo es, uno hemos contratado maquinaria, tenemos maquinaria también municipal, hemos contratado personal, hemos adquirido herramientas, y estamos trabajando para rehabilitar estos canales de riego, desde allá ya se producen daños, porque la falta en esta etapa de cultivo necesita que no le falte el agua. Pero estamos tratando de que no se pierdan totalmente todos estos cultivos. ¿Han tenido la visita? Sí, dígame, dígame. Además de ello, se necesita más maquinaria, porque hay quebradas que están también para hacer refuerzo, hacer reparos, y acelerar todo este tema de la rehabilitación de los canales, se necesitan tuberías de polietileno, también para rehabilitar provisionalmente el agua. Posteriormente, esperamos que tanto INDES y el proyecto subsectorial de irrigación puedan apoyarnos técnicamente y también para hacer la rehabilitación o la reconstrucción definitiva de estos canales. ¿Qué pedido le haría a la autoridad regional y qué pedido le haría a la autoridad nacional para que, por supuesto, sumen esfuerzos y resuelvan los problemas de Huancano? En la medida de lo posible, porque seguramente va a haber cosas que ya no se van a poder resolver, si el desborde, si el huayco ha llevado... Dígame. Nos hemos reunido con nuestro gobernador regional, precisamente le hemos solicitado maquinarias, reservorios de agua, tanques de agua para reservorios, asimismo, módulos de vivienda. Hay personas que han quedado sin vivienda. Entonces, de esta manera podemos darle una atención más rápida y más digna en la situación de desastre en la que se encuentran. ¿Qué lección nos deja esto, señor alcalde? ¿Es el huayco o son las casas mal ubicadas, los cultivos mal ubicados, la falta de mantenimiento de las correnteras, de los cauces de los ríos o de las quebradas? ¿Qué lección nos da esto para que una cosa de dinámica natural de la madre tierra llueve, acumula agua, desborda, cae? Esa es una dinámica natural de la madre tierra, deberíamos saber y conocerla. ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Qué lección hay que sacar de estas situaciones? Sí, yo creo que conforme van pasando los años deberíamos modernizar, modernizar las tecnologías de construcción, el apoyo a las personas que tienen viviendas de hace 50, 70 años. Entonces, hay una forma de poder apoyarlos para ubicarlos en zonas más seguras, hacer defensas ribereñas, muros de contención, porque la geografía del lugar es esa, y entonces está llena de quebradas. Pero creo que se pueden mejorar esas condiciones en las que se encuentran actualmente. Lo estamos haciendo, pero ese es un proceso. En ese sentido, sería muy importante que los técnicos del Ministerio de Vivienda nos puedan apoyar con su equipo técnico y también en la construcción, llevar adelante proyectos que tiendan a mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida y la seguridad de los vecinos del Estado. Ojalá escuchen este llamado tan importante. La infraestructura de riego. Tenemos infraestructura de riego, pues, que es muy antigua. Sí, sí, claro. Entonces, creo que ahora ya hay una... Ojalá ese llamado se escuche desde las autoridades centrales, desde las autoridades regionales, para que se haga esto y para que no sigamos afectándonos con esta dinámica tan ordinaria de la naturaleza. Bueno, llueve. ¿Qué hacemos? Llueve. Cuando llueve, el agua se acumula. Cuando se acumula el agua, en un momento determinado, desborda. Lógico. Y el desborde de las aguas hace las correnteras que están establecidas. Hay que cuidarlas, mantenerlas. Y a partir de las correnteras, mantener los cauces de los ríos. Y a partir de los cauces de los ríos, decir, acá no te pongas, acá no siembres, acá no te asientes, acá no hagas casa. ¿Por qué? Bien. ¿Sí?